hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la costelera pues habéis el espacio de televisión online de temas agroalimentarios que quiere y está mostrando a la sociedad la grandeza del sistema que tenemos implementado en europa y también en españa que es ahora mismo el responsable de que todos podamos comer y de que las estanterías de las tiendas de alimentación estén surtidas con todo lo necesario para poder hacer nuestra vida normal así que vamos a hacer un nuevo programa desde desde el salón de mi casa porque no hay otra forma de hacerlo ya que todos tenemos que quedarnos en casa por lo menos un poquito más aquí tenemos un poco todos los atuendos de la costelera tenemos en la bocina un par de tacitas y en la propia costelera y con el medidor para que lo vea todo el mundo no tenemos el cerdito que se nos ha quedado allí el pobre está solito pero bueno esperemos que esté bien yo sé que jesús que es el portero de la finca lo tiene a buen a buen recaudo así que lo tenemos allí bien vamos a trasladar uno puede ser de otra manera también la la solidaridad del programa y de la difusión general con todos aquellos que han perdido alguna persona querida en esta crisis y con sus familiares probablemente estén pasando momentos difíciles un abrazo para todos desde aquí y bueno vamos a comenzar como siempre gracias a manuel eduardín en el equipo técnico y a laura sánchez en las redes sociales que son los que hacen posible el desarrollo del programa porque si fuera por mis conocimientos técnicos ya digo yo que esto no saldría así que comenzamos y para ello vamos a presentar a la persona que tenemos hoy con nosotros la semana pasada era una ganadera hoy pues vamos a la parte agrícola y tenemos a una de las personas más importantes en el sector del productor de ajos que es julio bacete bienvenido julio muchas gracias y así dicho parece que no es nada pero julio bacete es el presidente de la cooperativa de producción de ajos más importante de españa y de europa no si soy el presidente de copa man recupera de una cooperativa de segundo grado de aquí de la mancha con quenche que aglutina bastantes kilos de ajos y en la zona de las pedroñeras que a mí tanto me gusta el ajo morado de las pedroñeras que hablaremos hoy un poquito de un poquito de él así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros por pensar en aquí estamos no te acuerdas cuando nos conocimos julio pues a ver yo creo que recordar creo que lo hemos comentado alguna vez creo que fue en un congreso de cooperativas de españa en zaragoza el consejero el consejero entonces no era consejero pero sí posiblemente posiblemente sí director general director general además que desde luego desde que conocí a pacoa en aquel momento aquel ya en aquella época estábamos preparando todas las retiradas de los ajos que habría había algún año malo entonces y fuimos capaces de poder meter aquello en los fondos operativos y la verdad que hizo un trabajo como buen profesional que era y que es por supuesto y que está donde tiene que estar mínimo y nos presentó paco le mandamos desde aquí un saludo y vamos a ver si nos cuentas un poquito incluso como es la primera vez que tenemos alguien de cooperativas si nos cuentas que es copa man en julio bueno pues copa man es una cooperativa de segundo grado está instaurada en la mancha con quince es una cooperativa que tiene 30 más de 30 años ya de andadura que en su momento aglutinó a todas las cooperativas de ajos con en los tiempos alguna cooperativa se salió y bueno pues hoy podemos decir perfectamente que somos la mayor cooperativa de ajos de españa y de europa y bueno que estamos al día de todo de todas las modificaciones que se van haciendo producimos no sólo producimos ajos sino que los ponemos en el mercado en todos los formatos y en todas las fórmulas que se puede hacer prácticamente no y estamos y seguimos seguimos investigando y mejorando las cosas copa man aglutina a seis cooperativas de la provincia de cuenca ajos de la o sea la cooperativa de san isidro en mota del cuervo mancha flor en san clemente san julián en la alberca de záncara ajomán en santa maría de los llanos y la cooperativa san juan en el provincia pero no me dejó la mía de ajos de las pedroñeras en las pedroñeras como seis cooperativas producimos alrededor de cerca de los 20 millones de kilos y y bueno somos referencia en el sector y y últimamente copa man se agregó a única a única fres que es una cooperativa ya a nivel nacional que está a su vez asociada con an de navarra y bueno pues estamos intentando de meternos dentro del cooperativismo de del cooperativismo grande no ahora mismo nos ha ayudado bastante desde que estamos hasta aquí nos estamos introduciendo más en europa que para nosotros con un solo producto era un poco complicado y bueno pues seguimos en ello hemos sido también premio a la innovación de cooperativas de españa y seguimos innovando seguimos trabajando y seguimos tratando de que sea rentable producir ajos a los a los socios de las cooperativas porque como se llaman los los agricultores que cultivan ajos ajeros no ajeros ajeros los ajeros los ajeros y cuantos ajeros ahí en copa man y en españa en general bueno pues en españa en españa no sabré decir que los socios de copa man pues rondaremos alrededor de entre los 500 y 600 más o menos porque las explotaciones se van haciendo más grandes y los agricultores o van desapareciendo los pequeños no a nivel nacional pues a nivel nacional podemos decir que a los ajos se pueden dedicar perfectamente alrededor de los 1500 o por ahí o 2000 agricultores no agricultores ajeros eso da muchísima mano de obra y muchísimos jornales hablamos de millones de jornales algunos años y bueno y luego yo soy de los que he dicho que el sector acero español es el es el más preparado que hay en el mundo no hay otro sector como el nuestro porque quizás en otros sitios en eeuu por ejemplo estén muy avanzados y tal con algunos de los productos pero no no abarcan tanto como estamos haciendo nosotros aquí no y nosotros el dinero que hemos ido sacando de los ojos ha ido reinvirtiendo otra vez en los ajos y hoy pues disfrutamos de maquinaria que también tenemos empresas de maquinaria que se hacen aquí disfrutamos de nuevos productos desde las asas al famoso ajo negro y bueno y ahora que nosotros estamos haciendo incluso aceite esencial de ajo que lo estamos haciendo en nuestra nuestra nave de la alberca que también es un producto nuevo en europa y somos la primera planta en europa que está haciendo aceite esencial de ajo no es un producto demandado por es otro tipo de mercado es otro tipo de de cliente el que se tiene pero no hemos parado nunca de invertir y de reinvertir el dinero que tenemos en mejorar nuestras instalaciones en mejorar nuestra forma de trabajar y en mejorar también lo que es el cultivo del ajo para que se utiliza ese aceite julio pues principalmente lo utilizan empresas saborizantes y también empresas de medicina tiene un montón de componentes que son componentes carísimos el ajo de todos es sabido la potencial que tiene y bueno pero principalmente si lo utilizan empresas de saborizantes porque con muy poquito pues se consigue mucho claro yo tengo la idea la imagen de cuando era cuando era chiquito íbamos a la playa y al levante y pasamos por carreteras nacionales y veíamos como estaban los montones de ajos allí hechos en las tierras y la gente trabajando es una imagen que la tengo ahí grabada no sé por qué se me quedaba siempre es normal pasabas por la 301 entonces ibas de vacaciones y pasabas por la nacional 301 ibas o a murcia o alicante o por ahí sí señor sí señor entonces esos eran mis tiempos quería preguntarte siempre anda por ahí la polémica o la diferenciación entre los ajos chinos y los ajos que se producen en españa cuál es esta polémica y cuál es la diferencia también entre entre ambos la polémica siempre ha sido por el mercado la polémica eres por lo que por lo que incluso pues estas manifestaciones últimas y tal el que se trae producto de otros países teniéndolos aquí y el ajo no es una hortaliza al uso como otra del ajo es un producto que dura bastante tiempo y siempre ha sido objeto de especulación porque se podía guardar en cualquier sitio antes de existir incluso las cámaras frigoríficas porque se mantenía bastante tiempo de forma estable para poder venderlo no la polémica porque ha venido la polémica era porque la forma de producir en china y el coste de producir en china no tiene nada que ver con el coste de aquí y más cuando está regulado por un gobierno capaz de pagar los ajos y venderlos fuera a menos de su precio de coste incluso allí no entonces eso nos ha nos provocó varias crisis la primera creo recordar que fue en los 90 alrededor del 91 92 93 más o menos donde ya hicimos alguna manifestación los ajeros dentro de las pedroñeras y tal y luego pues hasta aquí porque la verdad es que venir a decir que el ajo chino es igual que el nuestro no lo es desde aquellos años ahora lo que ha hecho ha sido introducir su semilla y aquí y ahora ya se produce ajo temprano ajo spring que viene de la variedad china de aquella variedad que empezó haciéndonos daño pero ya se cultiva aquí ahora ya no es ajo chino ahora es ajo spring ahora es ajo temprano ahora es ajo primavera ahora hay dos variedades que es el spring blanco y el spring violeta pero todo eso son variedades chinas que ha creado lógicamente polémica hombre ahora ya que lo estamos produciendo todos porque aunque algunos nos hacíamos duros a no producir ese ajo al final terminamos cayendo porque el mercado lo que exige es un producto más barato y la forma de abaratar un producto en agricultura es producir más entonces el ajo el ajo temprano el ajo chino es más productivo el ajo morado nuestro se ha producido aunque hemos mejorado también nosotros las producciones del ajo morado pero no llegamos todavía a eso la polémica del ajo chino está porque ahora lo tenemos ya es nuestro ya no es chino ya es como te digo esas tres variedades y todavía pues hay gente que no quiere que se hable mal de ese ajo que al fin y al cabo es nuestro y se produce prácticamente en todas las regiones el ajo morado se produce más aquí en castilla la mancha en la zona de las pedroñeras principalmente la zona de albacete la zona de balazote y el ajo morado no tienen nada que ver y se diferencia mucho en sus características contiene más salicina es más picante más sabroso no más picante porque el ajo pica poco no pero es más sabroso es más fuerte produce ese ese olor característico que te estimula el apetito lo produce el ajo morado más que el otro ajo no el otro ajo yo suelo decir que es un ajo más suave no más patata muy bien pues luego abundaremos un poquito más en las diferencias y sabes que aquí siempre tratamos de ver aparte de las habilidades en tu oficio a ver qué otras habilidades tienes y te vamos a ver que nos vamos a pedir que nos hagas alguna de las tres cosas que solemos hacer o nos tienes que contar un chiste o tocar algún instrumento musical o del tipo que sea o cantar una canción así que pues en lo de cantar y en lo de y en lo de tocar un instrumento por desgracia no llevo a nada y lo de los chistes pues pues también es una desgracia porque soy muy malo no pero últimamente voy a contar uno porque por por hacer un poco la gracia no que llegaba estos días como te llegan tantas cosas había dos amigos que estaban chateando porque ahora no se puede no se puede ir al bar no y se estaba diciendo oye me preocupa mucho esto de esto de estar confinados en la casa me estoy haciendo amigo de mi mujer y he estado a punto y he estado a punto de decirle que tengo novia sé que era muy bueno pero al fin y al cabo era un chiste que venía más o menos al al hilo no vamos a tocar la bocina en fin habilidades de chistes no sí que me hay gente que da gusto de verla contando chistes pero no es mi caso bueno ahí queda perdona julio como ha afectado el la crisis a la producción de ajo se ha visto afectada en positivo o negativo pues la crisis a ver esto no es broma porque he leído muchas cosas de ajos y está escrito ya se puede ver siempre que había una pandemia se ha tirado más del ajo no el ajo lo llevaban los romanos lo consumían los egipcios los griegos también hablaban de él y se consumía más como medicina que como que como condimento no entonces siempre que había pandemias se ha consumido más ahora no es menos no en el 2010 hubo un año muy bueno de precios de ajo porque un médico chino se le ocurrió decir que era muy bueno comer ajos porque era un antivírico natural es un antivírico natural es una antibactericida natural de ahí a decir que cura el coronavirus hay que ser serios y hay que basarse en la ciencia y tal pero nos ha afectado positivamente porque al final todos pues vemos que una cosa buena lo comentábamos en una reunión de la cooperativa única el otro día el consumo de naranjas ha aumentado una barbaridad y el consumo de ajos también y de hecho en China han subido a la los precios porque yo creo que se los están comiendo allí porque además están sacando poco no desde que empezó la crisis del coronavirus cuando se cerraron los puertos chinos el ajo comenzó a subir y empezaron a haber peticiones de todos los sitios y a nosotros nos ha afectado positivamente la verdad que nos ha agobiado un poco hemos tenido una hemos tenido una una época en la que nos hemos visto agobiados de peticiones de producto que no podíamos hacer atender y bueno pues nos hemos acompañado como hemos podido hemos ido atendiendo y atenderemos hasta el final claro lógicamente porque tú como muchos agricultores julio habéis pasado de la del tractor de las manifestaciones en el tractor al confinamiento y ahora un poco la sociedad pues valora el trabajo de los agricultores para en este caso llevar ajos a las tiendas no Bueno sí hombre nosotros no estamos confinados podemos decir que tenemos suerte porque tampoco tenemos un riesgo grande subidos en un tractor en el campo ni grande ni pequeño hay para nadie ha dicho que haya riesgo por eso no o por estar al aire libre trabajando en el campo en ese caso nos entiendo yo creo que nos sentimos un poco privilegiados en ese asunto por nuestro trabajo aunque siempre se privilegie lo tenemos no yo creo que el agricultor que es un agricultor que es un agricultor que le gusta lo que está haciendo la verdad que es trabajar como trabajamos pues algunas veces es muy duro y otras veces es un auténtico placer Lo de las manifestaciones pues efectivamente nos estábamos manifestando y de repente pues llegó esta historia y dijimos no no manifestarse nada ahora lo que toca es trabajar nos pusimos a trabajar nos pusimos a rendir hay que pensar que también toda la gente que estaba trabajando en los almacenes en la industria alimentaria en general pues no ha tenido que dejar de trabajar y yo creo que la heroicidad No sé yo creo que hay que ser a lo mejor un poco más humildes hemos hecho lo que teníamos que hacer estamos haciendo lo que tenemos que hacer quizás ahora la sociedad tiene que darse cuenta de lo fácil que es por difícil que lo tengamos puedes salir a la calle puedes ir a una tienda puedes llenar la bolsa de alimentos y te puedes ir a tu casa Y eso hace muchísimo más llevadero el confinamiento vamos a suponer que eso no fuese así pues eso es así gracias a los agricultores y gracias a la gente que está trabajando en el sector alimentario Está habiendo alimentos bueno ya si lo llevamos hasta el punto final donde están en las tiendas en los supermercados sirviendo la gente y desde las cajeras hasta los carniceros o hasta los que están sirviendo la fruta y la hortaliza Héroes bueno pues no sé si héroes estamos haciendo nuestro trabajo quizás nos conformaríamos con que la gente pensara en la facilidad que tiene gracias a nosotros Muy bien pues en el desafío que siempre ponemos a nuestros invitados normalmente estas cocteleras son especiales porque estamos tratando de acercar los productores reales a la sociedad pero cuando traemos gente un poquito más de representación y ese tipo de cosas pues le damos opciones fijas políticos empresarios y tal Aquí a ti te lo voy a dejar al libre albedrío y si quieres también podemos tocar la bocina Pero te voy a pedir que me digas a quién besas a quién matarías o con quién te casarías del ámbito político económico empresarial del famoseo Un poquito dentro de lo que es el ámbito de los ajeros Bueno vamos a ver Pues los besos habría que dar muchos besos precisamente lo que estábamos hablando antes Hay que empezar por la gente que está en la sanidad Pues desde los celadores a la gente que está limpiando a las enfermeras sobre todo a los médicos a los que se están enfrentando directamente con esto Que nos están tranquilizando de alguna manera y ver que están ahí enfrentándose a esto A todos los sectores habría que darle besos que están trabajando en estos momentos Incluso también a los que están confinados en sus casas por quedarse allí los que se quedan y los que no hacen el imbécil saliendo por ahí Desde la policía, la guardia civil, la gente de seguridad, no sé, los que estábamos comentando ahora A la alimentación, a los servicios, a la gente que está en los almacenes Que esa gente sí que la tengo cerca y que ha tenido miedo y que ha tenido ansiedad Y que no sabían por qué ellos estaban trabajando y los demás no, no Pues han sido valientes y a toda esa gente pues habría que besarlos, no No se pueden dar besos, o sea que habría que hacer alguna cosa Pero bueno, el sentido en el que hacéis esta historia pues sí, pues habría que besar a toda esa gente Por la valentía y por el trabajo que están haciendo Pues matar, matar no se puede tampoco matar a nadie, ¿no? Pero habría que matar a todos los que están haciendo todo lo contrario A los que salen cuando no tienen que salir A los insolidarios, ¿no? A la gente que no está cumpliendo con su deber O que se está metiendo con la gente que se está cumpliendo con su deber Sobre todo a los que se meten con los médicos que los quieren echar de los pisos Espero que sean pocos casos y que no sé Y que se puedan contar con menos de una mano Aunque la sociedad pues es como es, ¿no? Y en lo de casarme, pues ¿qué quieres que te diga? Yo que tengo 56 años, me casé con mi mujer Sé que me aguanta, me aguanta mucho Y yo ya me he casado Ya está hecho Ya está hecho No es por tocar la bocina Pero bueno, hay mucha gente que sí está haciendo cosas por el sector y todo eso Pero de casarse, casarse Ahí, Ricardo, vamos a dejarlo con lo que estamos Que yo espero que todavía, que termine mis días conforme estoy, ¿no? Tocamos la bocina Muy bien Esto es una costelera y en las costeleras una parte importante son las bebidas espirituosas Como sabes, allí en La Mancha, no en tu zona concretamente yo creo Pero en otra parte, en Ciudad Real y en Albacete Por allí, incluso en Toledo La elaboración de bebidas espirituosas es importante a través y a partir de la uva, ¿no? Entonces, siempre tratamos de explicar un poquito el tema de qué son las espirituosas Hoy vamos a definirlas Viendo que estabas y venías tú aquí Vamos a explicar la definición, pues las bebidas espirituosas son las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación de productos de origen agrícola Con al menos un 15% de volumen alcohólico Por origen agrícola entendemos que ha sido obtenido por la destilación previa a la fermentación de uno o varios productos agrícolas Porque pueden ser, pueden estar mezclados Pero por ejemplo, la uva, los cereales, la remolacha, la patata o la caña de azúcar Que también hay un poquito de producción aquí en España, en la zona de Granada Así que esta es un poco la definición Otro día entraremos en el proceso de producción Y poco a poco iremos explicando un poquito más sobre este producto Que también tiene su importancia en la economía de muchas zonas Y en este caso de la mancha, pues también, claro Bueno, aquí tenemos el resoli, ¿eh? En Cuenca ¿No lo conoces? No, ¿qué es? El resoli es a base de café y aguardiente Y está hecho en Cuenca, es típico de Cuenca La botellita de las casas colgadas ¿Has visto alguna vez la botella de las casas colgadas? Sí, sí, sí Típico de Cuenca Pues no sabía que era Te llevaré, te llevaré, cuando hagamos esa costelera A ver si no se me olvida y te llevo una botellita Que veas lo curiosa que es Además es una bebida de la procesión de Semana Santa Ahí era famosa la función de los borrachos, ¿no? Esa es la bebida fundamental de la procesión de los borrachos Mira, qué curioso esas cosas que me gustaría a mí Cuando volvamos a la normalidad ir cogiendo ese tipo de cuestiones Y adaptar los programas a las costumbres de las zonas Que son muy interesantes y muy importantes para el medio rural Y se tendrías de la bioteodación Loencial de la rec Cabella Loencial de situación ¿Qué tendrías que las porrachos no son tan mucho millimeters